La Secretaría de Educación Departamental, a través de sus ingenieros, coordinadores o más bien supervisores del departamento, nos están realizando capacitación en la resolución 335. Esta resolución es la que rige el devenir del PAI, cómo se debe ejecutar y se debe hacer en cada una de las instituciones educativas. Entonces nosotros hemos traído todo el personal, tanto administrativo como operativo del operador, para actualizar algunos conocimientos y de tal manera poder llevar a cabo la ejecución del programa bajo todo el estándar que nos requiere el Ministerio de Educación Nacional. De todas formas, esta capacitación nos ayuda y nos actualiza en muchos aspectos que han cambiado, porque hay que recordar que las leyes o la resolución que regía el PAI cambió para este año, entonces es una actualización que estamos haciendo y esto nos va a ayudar a desempeñar el programa de una mejor manera en el departamento. Las distancias, el acopio, el transporte es una de las mayores dificultades que tenemos y esto de alguna manera dificulta la entrega de los alimentos, sin embargo nosotros como operadores tenemos la experiencia para hacer que estos alimentos lleguen dentro de lo mejor posible que puedan llegar y en casos muy específicos y muy puntuales hacemos acciones de mejora si en algún momento los alimentos no llegan de la mejor manera. Y pues como les decía, nosotros tenemos total compromiso de dar cumplimiento a lo que nos comprometimos en la licitación. Gracias. Gracias.